Rack Educa es una aplicación sobre normas de comportamiento viario y sobre consejos a tener en cuenta a la hora de circular por las calles en nuestras ciudades o hacer algún tipo de actividad en nuestros parques, jardines o calles. Aunque la actividad pide nombre de usuario y contraseña y que está registrado, tiene una parte demo que es accesible libremente y contiene tres juegos. Aquí tenemos los tres niveles de juego que tiene y pinchando sobre uno de ellos empezamos a jugar y hay que pinchar en uno de ellos para poder acceder a los diferentes juegos que contiene cada nivel. Lo primero es seleccionar un personaje y luego una persona te va guiando sobre cada una de las actividades. Vamos avanzando, pinchamos en Play para jugar y como vemos hay diferentes juegos, vamos a pinchar en uno casa. Aquí nos explica en qué consiste el juego y tenemos que hacerlo. En este caso tenemos que encontrar aquellos elementos de protección que hay que utilizar a la hora de patinar. Para ello nos desplazamos con el personaje y a medida que nos vamos situando sobre cada uno de los elementos, los va incorporando y vemos como en esta parte de abajo se van añadiendo y a la vez que tenemos un reloj que nos marque el tiempo que tenemos. Finalmente nos explica la utilidad de cada uno de los elementos de seguridad. Podemos volver a jugar o podemos salir y en este caso escoger otro juego. Esta es la dinámica de esta actividad.